¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con una transferencia en Inglaterra. Procedente del Anderlecht, el mediocampista Albert Zambi de 21 años de edad arribó al Arsenal con un contrato a largo plazo hasta el 2026 y portará el dorsal número 23. Según informes, la transferencia se ha acordado por 17 millones de euros más complementos. Luego de tener un renacer en el West Ham, Jesse Lingard llega al United como un refuerzo extra en el ataque y Ole Gunnar Solskjaer hacía un lado sobre su regreso. Jesse ha vuelto, ha estado brillante, quiere pelear por su sitio aquí y no hay nada mejor que ver a los jugadores querer pelear un hueco en el equipo. Lo que hizo al final de la temporada pasada es lo que importa, sabemos de lo que es capaz. Jesse entra en nuestros planes por el momento. Jordan Henderson tiene contrato en el Liverpool hasta el 2023. Desde Inglaterra se adelanta que su renovación, a pesar de estar en conversaciones, no ha llegado a ningún acuerdo y además con algunos equipos interesados, el inglés podría considerar su salida. Según información de The Athletic, el PSG se ha interesado por el centrocampista como alternativa de Paul Pogba si no logran llevar al francés al Parque de los Príncipes. Además, el Atlético de Madrid también estaría atento a lo que pueda suceder con el inglés. Llegó Memphis Depay al Barcelona luego de cumplir con sus vacaciones terminado su paso por la Eurocopa. El neerlandés ya pasó por reconocimiento médico, está previsto que mañana se incorpore a los entrenamientos y, según la prensa española, será presentado oficialmente hasta el jueves cuando Laporta se encuentre de nuevo en la ciudad. El Atlético de Madrid ha dado el parte médico del primer lesionado en la pretemporada. Stefan Savic sufre una lesión miofacial en el cuádriceps derecho y deberá estar en recuperación algunas semanas. Luego de que desde España COPE informara un inminente trueque entre el Barcelona y el Atlético pero Griezmann y Saúl, hoy las cosas parecen haber cambiado, según el diario catalán Ara. Las conversaciones por el intercambio estarían pausadas y esta semana sería determinante para saber si continúan o se descartan totalmente, pues los parámetros económicos de los que se hablan no convencen al Barça. Sin embargo, el regreso de Griezmann no se descarta y el mismo presidente así dio pistas sobre ello. En el mundo del fútbol todo es posible, pero en el caso de Griezmann no tengo ni idea. No sé cómo están las negociaciones, pero ya queda poco para que sepan lo que va a pasar. Y como estamos en época de fichajes, los rumores no paran. A pesar de que la continuidad de CR7 en la Juve parece ser todo un hecho y él mismo ya lo habría comunicado al club, su última publicación con este mensaje, Día de Decisión, ha abierto nuevas especulaciones. Las portadas de la prensa italiana hoy tuvieron a CR7 como protagonista y dos de Tutosport apuntan. CR7 cuenta regresiva. Esto porque se espera su llegada a Turín el 26 de julio y esta sería una semana definitiva, pues se espera una última palabra del bicho, ya que desde Francia se habla de que su representante, Jorge Méndez, trabaja para que llegue al PSG en un intercambio por Mauro Icardi. El español Paul López ya ha sido anunciado por el Olympic de Marsella. El guardameta de 26 años de edad llega cedido por una temporada desde la Roma y con opción de compra. Inició la tercera y última jornada en la fase de grupos de la Gold Cup. En el grupo A, México clasificó como primera del grupo tras su victoria 1 por 0 ante El Salvador, selección que ya estaba clasificada. Guatemala y Trinidad y Tobago empataron. Por el grupo B, Estados Unidos con un único gol al minuto 1 se impuso frente a Canadá. Martinica perdió frente a Haití y así las cosas, Estados Unidos y Canadá son los clasificados del grupo B. El exjugador alemán Lothar Matthäus habló sobre el juego de Toni Kroos, quien fue criticado en la Euro y luego se despidió de la selección. Personalmente no tengo nada en contra de Toni Kroos, pero no estoy de acuerdo con su forma de jugar. Hizo buenos partidos y sobresalientes, pero luego volvió a desaparecer. Por eso Toni Kroos ya no es de clase internacional para mí, aseguró la leyenda bávara. Gracias por ver el video.